Hola, ¿qué tal? Yo soy Claume Locotón y me encanta que estés de nuevo por acá. Te agradezco que hayas abierto este video y si estás aquí por primera vez te animo a suscribirte a este canal. En la parte de abajo de este video, por este lado de la pantalla, vas a encontrar un botón rojo que dice suscribirse y si no, al final del video te voy a dejar una bolita donde aparece mi foto y ahí puedes pinchar para suscribirte, es completamente gratis y vas a estar súper informada o informado, ¿por qué no? Si tú eres hombre también estás bienvenido en este canal, de cada uno de los videos que yo subo semanalmente. Bueno, les cuento, hoy quiero compartir con ustedes los labiales larga duración que tengo yo. Después, más adelante, quiero hacer un video mostrándoles todos mis labiales, pero como que voy a ir clasificándolos un poco porque son bastantes y de pronto el video va a quedar súper, súper largo y termina como un poco aburriendo. Entonces, les cuento, los labiales de larga duración que yo tengo, que ya los tengo aquí, son la mayoría colombianos, la mayoría de industria colombiana y el único extranjero, ¿sí? O fuera de lo que es Colombia, de fabricación colombiana, es este que es de los de LA. Vamos a empezar, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Gracias. 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 Bueno, pues ya me despido de ustedes. Recuerden suscribirse y nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que Dios está esperando que ustedes abra la puerta de su corazón y confíen a él y solo a él todo lo que les duele, todo lo que les hace felices, lo que les aqueja y lo que les hace estar un poquitín tristonguis. Entonces, pues nada, ahí está el señor para aliviar un poco esas cargas. Besos y abrazos para todas y todos. Chao.